Una grabación de un supuesto trato con presuntos extorsionadores es lo que ha preocupado a muchos transportistas y a la propia subgerente del área en la provincia de Ascope. Dicha conversación se viene difundiendo en las redes sociales. No son un video, el video que se ha filtrado no es solamente una parte de la conversación, son tres videos. Ahora, cuando a mí me empiezan a extorsionar, antes de este video hay una extorsión de por medio, y voy a hablar las cosas tales cual, porque ya creo que es lo mejor. Me empiezan a extorsionar a mí ahora un mes, luego pongo la denuncia correspondiente a San Andrés. Una vez que pongo la denuncia, tuve que tener contacto con el extorsionador porque yo era la única medio de negocio, como se llama. Entonces, cuando empezamos a negociar, le trato de sacar la más información que puedo, pero antes de ese video, que ustedes lo tienen, hay otro video que hice, a ver señorita, si tú no colaboras conmigo, yo voy a quemar una unidad y voy a empezar a matar a transportistas, así que es mejor que me escuches, porque yo primero no lo escucho, no le cuelgo. Y la otra me llama y me dice eso. Entonces, ahí fue, dije, ya joven, a ver, dígame. Y le empiezo a hacer larga la conversación. Yo no he hecho la denuncia acá en el Valle, la denuncia lo he hecho en Trujillo. ¿No? Entonces, este... La comisaría, cada vez que había nuevos medios de prueba, nuevos videos, nuevos insultos, nuevas llamadas, nuevos mensajes, me iba a San Andrés casi todos los días, ¿para qué? Para que ellos puedan levantar el acta correspondiente de lo que se estaba haciendo. ¿No? Entonces, ellos tienen conocimiento del video, tienen conocimiento de los mensajes, tienen de conocimiento absolutamente todo. No es que yo me haya quedado callada. Ahora, como no fue la primera vez que me llaman, yo tampoco no iba a estar atemorizada. Sí tenía un temor, pero tenía que seguir la corriente porque ya sabía que estaba salvaguardada por alguien, ¿no? Y la policía me estaba prestando las garantías del caso. No he renunciado al cargo porque confío mucho en Dios y porque sé que esto se iba a aclarar tarde o temprano. Pero lo que sí no pensé era que un trabajador de acá, de la subgerencia, que le dije, grábame, porque yo no tenía manera cómo grabar en mi celular. Le digo, grábalo la conversación para poder hacer la denuncia correspondiente. Y este trabajador le ha pasado a un exfuncionario de acá, de la subgerencia, y este exfuncionario, por fines de venir acá nuevamente, es que lo ha pasado a los medios de prensa. Ha pasado a los medios de prensa, él trabaja con ciertos transportistas que no le ven a bien el orden, ¿no? Y que han sido sancionados también por mi persona y se ha hecho viral todo esto. La subgerente detalló que hubo cierta irresponsabilidad al difundir esta grabación por parte de algunos comunicadores. Claro, yo diría así, la negligencia y la brutalidad de los medios de prensa del Valle es que a mí me han puesto en bandeja de plata. Nunca se han acercado acá a venir a decirme cómo fueron las cosas. Lo único que han hecho es, ¿será extorsión o será complicidad? Dígalo usted y lanzan. No que es una extorsionadora. Es más, gracias a estos grandes medios de comunicación, es que yo he sido materia de insultos por parte de la población. Porque la gente se acerca, ve, ahí va la extorsionadora. Ve, ahí va la que le gusta cobrar cupos a los transportistas, pobres hombres que a las justas sacan para su día. Y ella está que los extorsiona para que no la maten a ella. Gracias a estos grandes periodistas. Entonces, no ven, sinceramente las personas muchas veces actúan y no piensan. No piensan el daño que hacen, no piensan que tengo una familia detrás de mí, mi madre, mi familia ya se enteró de todo lo que está pasando. ¿Y cómo creen que ella actúa? Por la negligencia y como yo digo siempre, es cobardía. Porque el hombre que actúa detrás de una cámara o detrás de un Facebook para atacar a una persona, es un cobarde. Otra de las preocupaciones que mostró es la exposición pública de un audio que está en proceso de investigación. Situación que ha motivado llamadas agresivas contra su persona. Sí me han causado daños, sí me han causado muchos inconvenientes. Hasta el extorsionador me acaba de llamar después de que el de lunes, ayer me llama en la mañana. Como no le contesto, me manda un mensaje y me dice, ah, con estas palabras, ahora que sé que estás con los medios de prensa y me has estado grabando, tu cabeza va a volar. O sea, miren hasta dónde han llegado, hasta dónde han llegado. No es algo leve, pero yo sí confío bastante en Dios y confío bastante en las autoridades que tienen el caso y sé que no se van a quedar con los brazos cruzados. Y sé que mi integridad es lo que se prima ahorita y es lo que ellos van a salvaguardar. Tengo confianza en eso. Por eso es que, como le digo a los transportistas, no se callen, denuncien, porque todos hemos pasado por este tema, todos.